Mario Vázquez Rubalcaba, fundador del Museo Nacional de Antropología, falleció en la madrugada del 2 de junio a los 96 años de edad. La Secretaría de Cultura publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que lamentó el deceso y lo consideró piedra angular de la museografía mexicana al establecer las bases de la práctica moderna. Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitió un pensamiento dedicado a quien consideró su maestro. Se fue por los rumbos del Mictlán, nuestro querido y admirado maestro. Mario Vázquez, fundador y director del Museo Nacional de Antropología, museógrafo genial, amigo generoso y monumental. Nacido en 1923, Mario Vázquez Rubalcaba comenzó sus estudios en la Universidad Obrera de México. No concluyó la carrera de Derecho porque se dedicó a la danza, práctica que aseguró le impactó en lo personal y más tarde en su labor como museógrafo. No concluyó la carrera de Derecho.